Las calles de Melbourne amanecieron en silencio este viernes 16 de julio al iniciar su quinto confinamiento, mientras Australia intenta contener un brote de la variante delta de COVID-19 en sus dos ciudades más grandes. Los habitantes solo pueden dejar sus casas por ciertos motivos, como hacer ejercicio o comprar bienes esenciales, y muchos esperan que la medida dure poco tiempo. Las autoridades de todo el país luchan por detectar y prevenir la propagación del virus entre una población que en su mayoría no está vacunada. En Sydney, epicentro del último brote, los datos oficiales indican que hay transmisión comunitaria del virus, puesto que el número de casos diarios volvió a subir a poco menos de 100. El cierre de esta ciudad deberá continuar al menos dos semanas más, mientras las autoridades intentan contener el brote comunitario del coronavirus, que ha alcanzado más de mil casos en un mes.